¡Suscríbete al canal! Si sois del canal o no sois del canal, ya da igual Si no sois del canal, suscribiros Que subo reacciones a todos, pero cuando te digo a todos Es que a lo mejor mañana te subo unas reacciones A unos mariachis y hoy te subo El álbum entero, se me va la cabeza Así que nada chavales, suscribiros, dejad ese like Suscripción y vamos a darle a Fuego con Filmy, ¿vale? Tenemos, ojo, que aquí cambia la cosa Riz Music, Seth, Dale, Justin Kille La editaba de Space y María María, la conozco Me suena, os lo prometo que me suena Pero no sé de qué, así que Voy a buscarlo y ahora os lo digo Pe, perreíto, pe, pe, perreíto Ya sabía que me sonaba, ¿vale? Ya sabía que me sonaba una canción porque me dijeron unos colegas Mira esto y yo Muy cariño Es la última, se me va a pirar, lo sabéis O sea, lo sabéis que cuando grabo mucho hay problemas grandes Hay problemas grandes, así que voy a intentar Linear, comentando cosas normales ¿Vale? Y rápido Y sencillo, así que nada, vamos a verle ¿Cómo? ¿Por qué Tatiana? O sea, Tatiana Se me ha ido, se me ha ido la... No sé ¿Cómo? Se viene muy fuerte Se viene muy fuerte Y no sé por qué he hecho la referencia de Tatiana ahí O sea, no sé El viejo es de Tatiana No Hasta abajo, Tatiana Claro Es la traducción, creo Hasta abajo, Tatiana Hasta abajo, Tatiana Esa canción la he reaccionado yo Y la de Tatiana nos ha reaccionado, pero no sé cuál es Estoy perdidísimo Estoy muy perdido Explicármelo por comentario ¿Por qué eso? Oh, bitch No, 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 no Párate, párate Porque es que como entre ya más gente Como entre ya más gente Yo, chicos Me voy a tener que despedir de este vídeo Diciendo Chicos Nos vamos Me voy a ir a Marte No sé Vaya parte de cada uno Y son cinco minutos Chicos Agarraros Y poneros así el cinturón Que nos vamos a despegar Sex, por favor Es morido, tío María Por favor, dime la letra en inglés Porque Que se pronuncia Medio regular No quiero nada En serio En la cama You can trust me Con dos feelings Nos ponemos chilling Yo lo prendo Yo también Voy para allá Yo también quiero que lo prenda Por favor No ves como se me va a ir la cabeza Si es que yo lo sé Por eso estoy más quietito aquí, ¿vale? En plan más relajado Y no tan así Eh, párate De ponse a terrizo en Chile Como la más dura Soy la fada Como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón más vale Que hoy me trate Sin mesura Por favor Quiero ver esa letra Yo soy calentura pura De ponse a terrizo en Chile Como la más dura Soy la fada Como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón más vale Que hoy me trate Sin mesura Las mujeres quieren Twerk, twerk Como Rihanna Baby World Un perreíto para mover Muti como yo lo sé hacer Quiero ir esa parte Chicos Eh Ojo Ojo Por favor María Ojo que peta En este tema María Duro Es duro Tener que aguantar Tanto flow Y que hoy te intentes Hacer una canción Y coño No está mal Pero Esta gente Escribe sus letras Por favor Dime que no las escriben ellos Porque si no Son unos putos genios Colegas Buenas Buenas vibras Me transmite este tema Buenas vibras Sobre todo Porque no es un beat De pam pam perreo Sino más trap Eh Más se va a enganchar Entre unos y otros Vale Se va a enganchar Quiero decir Hostia que pasa de Seth Por ejemplo Lenny Pasa a Faith Pasa a mi tío El que la toca Vale Esas cosas también Se ven hace guay Y Los flow Los flow que me meten Cada uno Porque cada uno Va con su flow Work work Twerk Twerk O yo que sé Se chante con el May you trust me Es que no Hostia que Que acento ahí Puro inglés Te cagas Eso Se te pira Si es que Cómo no voy a parar Cómo no voy a parar Cómo no voy a parar Gente Cómo no voy a parar Os habéis visto tío Quiero ver esa letra otra vez Tío Es increíble O sea me estaréis diciendo Pero desgraciado Para de Para de parar Es relevante Dale mami Twerk No Cómo era Dónde era Se me ha perdido tío Las mujeres quieren Twerk Twerk Las hijoputas quieren Sex Sex Es que no sé tío Es que no sé tío Hostia tío Que tremendo Que tremendo Y vienen muchos flows Ojito Esa subida de Daleks Y luego ya el Mayufilmi Eso da para muchos musicalis Eso es un problema grande Pero eso da para muchos musicalis Gente Están haciendo que den mucho dinero a gente Eso da para muchos musicalis Esa subida ha sido tremenda Esa subida ha sido tremenda Mis felicitaciones De verdad Vaya álbum os habéis marcado Dudo que veáis esto Ya sabéis que los que se quedan hasta el final del vídeo Hay sorpresitas Pero Nada Nada Me quiero morir Hay un peón Dame por el culo que estoy rígido Y rompenme las nalgas Pa' que te vea mejor ¿Qué hiciste? Cuchi Cuchi Necesita un poco de mí El perreo no se va a medir Hasta abajo como don Pide la botella de patrón Hasta abajo como don Pide la botella de patrón Vaya te mato Que se ha marcado Me voy pa' la basura De lado Hasta luego Buenas tardes Hasta luego Es que esa parra hermano Esa parra de donde las has sacado Dime de donde has dicho Hermano vamos a escribir Un rato para la canción esta Que tenemos que hacer un álbum Un colega Y se pone a escribir eso Te vuelves loco O no te vuelves loco Hazme caso O sea Imagínate a los dos escribiendo Y dice La que te acabas de sacar Tío Venga ¿Por qué? ¿Por qué esa alusión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la referencia a Tatiana ahora? ¿Qué le pasa a Sech? Está diciendo Que va a hacer un remix ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Estamos un poco locos de la cabeza Se la está sacando cada uno ¿Por qué se la está sacando cada uno En esta canción? Y no es la mejor Porque Bueno no es que sea la mejor Es la que casi menos views tiene Y para mí esto tiene Ahora mismo tendría que tener un millón Es que es una puta sacada Es que no soy consciente Del temazo que es ¿No? O sea Ya es que no me queda voz No me queda voz Vaya temazo Vamos con la última parte Vaya temazo Un auténtico temazo Lo he estado escuchando todo el rato Pero veo que se están haciendo muy largos los vídeos Y tampoco quiero que se hagan tan largos Cada parte ha sido mejor Os lo digo en serio Tenéis el link aquí abajo Cada parte ha sido mejor Me parece un auténtico temazo Me parece un auténtico temazo Pero es que El mejor ¿Vale? En plan para mí Si lo Si lo Ponemos de uno en uno ¿Vale? Os voy a decir más o menos Cómo iría ¿Vale? Firme el primero Es un temazo Es un temazo No por el segundo Que en realidad es otra palabra Pero no lo puedo decir Porque a ver si me va a tirar el vídeo Pero no Imagínate Luego perreo en la luna Luego Quizás Y luego Uniforme ¿Vale? Y quizás a lo mejor Lo pondría el segundo Cambiándolo por el que he dicho Por el perreo en la luna ¿Vale? Viene duro Es que viene duro Este álbum está muy 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 tremendo Y yo no se ve ni que lo sacaban hoy Pero de pronto he visto The Avengers Ya disponería yo como Ay se te pida chicos Así que nada gente Espero que os haya molado Son 50 minutos que he llevado de grabación Literal Ahí pone 50 ¿Vale? Así que nada Espero que valoreis el esfuerzo Valoreis Todos estos 50 minutazos Que he llevado aquí Espero que valoreis Todo lo que son Preparar 7 vídeos para un día Y nada Vais a tener también Un vídeo de Real Speed Que no quiero que no lo vea ni Dios Si os mola Real Speed También ir a verlo Y nada chavales Espero que os haya molado Dejar ese like y esa suscripción Os dejo con la preview Y ya Nos vemos en un próximo vídeo Chaito Ya no estás en vídeo Metro A estos cabrones Se las vamos a ver Vámonos Vámonos